Wooo. Wow, estos porillos rebotan más que mi culo. Uu. ¡Debé ese, no me digas! L. N. ¿Dónde está mi caribullo? Hola, paridos, jajajajajaja. R. Sás. Oye, eh, eh, io soy responsable del asesinado, de la salz y burgueses, del maíz y del maín. Okey, jajajajajaja. Jajajaja. Tenemos que escumere. Es hora de pescarcaca. Nada es mejor que pescarcaca. Vuela muera 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 muera. Hmm. Vuelvan pronto, de acuerdo? ¡Gracias!